Buenas Grúmetes, bienvenidos a Modelismo Naval para Torpes y hoy os traigo una review de una herramienta Chapo. Muchas veces lo pasamos por alto pero una herramienta fundamental e imprescindible en nuestro arsenal y es la aspiradora. Vamos con ella. Bueno, esta es la aspiradora, el modelo de cacho, el WD3, porque es la que me pareció más económica, calidad-precio. Hay una que tiene el cubo de metal que simplemente te sirve por si quieres aspirar cenizas calientes. Yo la uso también para limpiar la chimenea de vez en cuando y le metes por ahí y te deja la chimenea niquelar. Pero las brasas están ya apagadas y lo queréis hacer con las brasas aún calientes o hace falta que tiene el cuerpo de metal. Yo la estoy usando ya para recoger todo el tema de lo que creo en modelismo naval. Una vez que termino hay que aspirar y recoge todo el polvo y va genial. Tiene una fuerza, tiene una fuerza brutal la máquina y además tiene dos opciones que me pareció muy buena. Tenemos aspiradora pero podemos quitar la boca y lo enchufamos por la parte de atrás. Y entonces en vez de aspiradora se convierte en sopladora. Con lo cual para limpiar también con aire va bastante bastante bien. Tiene tubos para alargarlo más para limpiar la casa y todo eso. Ya eso no lo uso. Pero ya os digo para el tema de recoger objeto y para recoger polvo es una máquina brutal. Acordaros si la dejáis en sopladora de cambiarlo después aspiradora porque si no la liáis parda. Más de una vez he soplado donde tenía que aspirar. Pues espero que vaya a resultar útil la review. Ya os digo yo la máquina la he tenido trabajando dos horas y media mientras cortaba las cuadernas de la perla negra y la máquina ni se ha calentado ni me ha dado problemas ni nada. Una compra buena y la verdad la estoy usando para limpiar a toda la casa y para limpiar todo. La verdad va genial y de cuando te la puedes acercar al coche y lo acerco un pollo al garaje y aspira tremendo. Tiene una fuerza brutal. Ya os digo el problema de nuestro hobby es que levanta demasiado polvo, demasiada suciedad y mancha mucho. Yo algo que no sabía la verdad cuando empecé en esto y conforme empecé a cortar en la mesa y vi el screen que caía me empezó a caer la gotilla de sudor y digo buf. Y vamos no me lo pensé dos veces. Compré la aspiradora fuerte, potente, termino de trabajar y se queda todo limpio, perfecto. Así que nada si estáis pensando en comprar una aspiradora esta va genial. Abajo en la descripción lo tenéis. ¡Suscríbete al canal!